Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LlegaVídeos. Bueno, esta semana, como dice el título, os voy a enseñar una serie de trucos o consejos para poder ganar muchísimo dinero, pero gran, gran cantidad de dinero con vuestros vídeos. Ojalá, ¿verdad? No. Con cubrir vuestros caprichos yo creo que está ya bastante bien. Imagínate que quieres cambiarte de smartphone, ¿no? Este no me gusta o se me ha roto. Pues con lo que he generado con mis vídeos me cambio el móvil, el smartphone. Eso ya está bien, ¿no? Es que, bueno, hay que empezar poco a poco y de aquí a unos años igual sois grandes youtubers. Pero bueno, con cubrir vuestros caprichos o pequeñas necesidades mensuales ya sería un gran logro. Bueno, ¿qué tenéis que hacer? Supongamos que tenéis un canal y no funciona, está estancado, está como... Está que no suben ni suscriptores, pocas visualizaciones. Pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a empezar de cero, eso no lo perdéis. Vamos a abrir un canal nuevo. Un canal de YouTube, todo el mundo sabe abrirlo, pues lo abre. Y sube el primer vídeo de la temática que luego veremos, el tema de las temáticas. Subís el primer vídeo y vinculáis, a partir del primer vídeo ya se puede monetizar, pues vinculáis la cuenta de Google AdSense que ya tengáis y si no la creáis nueva con el canal. ¿Vale? Depende de las visualizaciones, pero bueno, ya estarás generando dinero, ¿vale? Ahora esto se basa en crear el imperio, ¿vale? No podemos querer ganar dinero o vivir de esto si no tenemos un imperio creado. Un imperio suena como una palabra un poco rumbosa, pero nada. Un imperio es simplemente tener un canal asociado a una cuenta de Google AdSense y luego unas cuantas redes sociales, básicamente Facebook, Twitter, Instagram y ya está. Y el propio YouTube con su página de Google Plus, ¿vale? Pero eso ya como que te viene todo, pero todo hay que hacerlo, ¿vale? Pues vamos a empezar. Google Plus, pues lo he dicho, ya te viene todo ahí cuando generas lo de Google, ¿no? Te viene el correo, el YouTube, todo, ¿vale? Pero todo tiene que ser corporativo, ¿vale? O sea, creáis un banner y todo eso y con su miniatura, todo corporativo, ¿vale? Si es tu cara, pues tu cara por aquí, tu banner por allá, todo igual. Facebook. Facebook, si tenéis una cuenta personal, no. O sea, sí, esa la mantenéis, pero tenéis que crear una fanpage. Es lo que yo aconsejo, es lo que yo tengo y me va bien. Es fácil, ¿cómo crear una fanpage en YouTube? Hay mil tutoriales, ¿vale? Tenéis vuestra cuenta de YouTube asociada a AdSense. Ya tenéis vuestro Google Plus, ya tenéis vuestra fanpage de Facebook. Creáis un Twitter y creéis una cuenta de Instagram, ¿vale? Yo creo que con esas redes sociales ya está bien todo, lo he dicho. Muy corporativo, todos los mismos banners. Que se note que todo eso es vuestro, ¿vale? Ahí es un poco el currarse, el tenerlo todo aseado, todo bonito, todo... A ver, todo entra por los ojos, así cuanto más azúcar, más dulce. Hay que darlo máximo, al menos en el escaparate. Cuando entras a esas páginas, a esas redes sociales, tienes que dar la impresión de... Parece un canal guay, ¿no? Luego los vídeos ya veremos, ¿no? Pero ya de primera dice, parece un canal guay, ¿vale? Ya tenéis vuestro imperio montado, ¿no? Pues, es que lo tengo aquí apuntado todo. Vale, tenéis que enlazar todo con todo. Eso es muy importante, porque si tenéis un Twitter y tenéis un Instagram y un canal de YouTube, pero no está enlazado nada con nada, claro, pues estáis perdiendo potencial. Realmente las redes sociales para YouTube lo que sirven es para spamear entre nuestras distintas redes sociales, plataformas, lo que sea, ¿no? Pues tenemos que enlazar todo. Por ejemplo, en YouTube, pues, redes sociales. Bueno, si ya sabéis cómo es, ¿no? Pues ya está todo enlazado con todo. Que puedas ir navegando de una cosa a otra, simplemente clicando en los enlaces que hemos generado de nuestro propio imperio, ¿vale? Vamos a los vídeos que tenemos que subir. Esto ya hice un vídeo anteriormente y lo sigo repitiendo. Tiene que ser una temática muy, muy buscada. No solo buscada, porque YouTube está saturado, ¿no? Casi todo está saturado ya. Entonces tiene que ser una cosa muy buscada, pero a la vez no muy saturada. Porque todo está saturado, pero hasta cierto punto podemos entrar y cabe uno más. Venga, pues vamos a esa temática. Hay cosas que están requete saturadas, ¿no? No me voy a meter con el tema de los gameplays, porque, bueno, hay gente que me imagino que a día de hoy se abrirá una cuenta de YouTube que sea para gameplays y de aquí a dos años está triunfando, ¿no? O sea, que poder se puede, pero es meterse un poco en terreno pantanoso, ¿no? Es muy difícil avanzar por ahí. Entonces buscar otra cosa. Yo qué sé. Mis temáticas son súper sencillas. Por ejemplo, tutoriales, cómo hacer un arma, cómo hacer un experimento casero. Y hay mil cosas, ¿no? Hay mil cosas. Imaginación al poder, ¿vale? Buscar algo, pero eso sí, algo buscado. Eso, no sé, hay herramientas. Google AdWords, creo. Sí, en Google AdWords hay herramientas que te dicen palabras clave o temáticas y te dice qué relevancia, cuántas veces se ha buscado. Todo eso tenéis que empaparos bien, porque no vais a abrir un canal a lo loco, a lo ciego, para luego, bueno, haber perdido dos o tres meses de vuestra vida luchando mogollón para daros ahí un coscorrón y a la basura otro canal. Así que antes de hacer el imperio, estar muy seguros de qué es lo que queréis subir porque eso es lo que os va a dar de comer, ¿no? Igual en un futuro. Así que muy, muy seguro de la temática. Vale, una vez que tenemos la temática, vamos a empezar a subir vídeos. Vamos a suponer que hacemos vídeos de reviews de Android. Ah, pues mira, reviews de Android, qué guay, que me mola. Y controlo mogollón, ¿vale? Pues los títulos súper optimizados. Si es importante que tu temática sea buscada, los títulos es que tienen que ser ya a huevo. Fijaros en el título de este vídeo, ¿no? Aún no lo he puesto, porque lo estoy grabando, pero me imagino que será algo así como cómo ganar dinero en YouTube, ¿no? O algo así, cómo ganar dinero en YouTube. Fijaros, esa búsqueda se busca muchísimo. Hay mucha gente que busca un vídeo que le diga cómo ganar dinero en YouTube, ¿no? Es muy buscada. Pues a eso me refiero. No pongáis, por ejemplo, mi experiencia. Mi experiencia con el dinero. Que, bueno, podría llamarse así, ¿no? Mi experiencia con el dinero. Pero a ver quién busca eso. Por eso, el título es muy importante. Igual que la descripción del vídeo, igual que las etiquetas. Todo súper optimizado. Súper, súper optimizado. No tenéis que inventar nada. Todo está ya creado. Me refiero a esas técnicas de optimización y están creadas. Hay que estudiar mucho. A ver, es como todo. Tú quieres trabajar el día de mañana en un despacho de abogados, tendrás que estudiar una carrera, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú el día de mañana quieres conseguir dinero en YouTube, tendrás que saber cómo conseguir dinero en YouTube. Estos son simples pasos, pero luego el cómo aplicar cada consejo, eso tiene unos estudios. Vamos, no hay que ir a la universidad, pero sí que tienes que ir a parte en foros, en otros vídeos de YouTube. Gente que lo explica. Hay gente muy, muy buena a la hora de explicar. Lo explica muy claramente y os puede servir muchísimo, ¿vale? La calidad de imagen va unida a, vamos, yo creo que es el 50%, la calidad del vídeo, digo. Calidad de imagen mínimo 720, mínimo, porque eso evoluciona, vamos, súper rápido. De aquí a dos años mínimo 1080, pero bueno, vamos a suponer mínimo 720. Cualquier smartphone te saca esa calidad, cualquier smartphone medio bueno, ¿vale? Es que tenéis que grabar bien. La imagen entra por los ojos, buena iluminación, el decorado, ¿vale? Que yo tampoco esté grabando aquí en un decorado súper chulo, pero bueno, que no sea agresivo a la vista. El audio, bueno, yo tengo aquí un micrófono de Lavalier. Se puede hacer con el propio de la cámara, lo que pasa es que te mete ruido. Tienes que cuidar. Realmente son inversiones mínimas las que hay que hacer, pero bueno, al principio podéis intentar tirar de lo que tenéis y ver cómo evoluciona el canal. Tampoco vais a gastar una pasta sin saber que esto va a llevar a buen puerto. Una vez que ya sabemos qué subir, cómo subirlo y cómo poner etiquetas y todo eso, vale, el vídeo ya está puesto. Es bonito, se escucha bien, súper bien optimizado. Eso hará que sea muy bien indexado en las listas de búsqueda. Cuando tú buscas, uy, cómo ganar dinero con YouTube, cómo está bien optimizado todo eso, posiblemente aparezcas por ahí. Oye, pues ahí se consigue mucho por búsquedas. Vale, ahora vamos a ver qué hacemos con el vídeo. Pues hemos quedado en imperio, ¿no? Pues vamos a usarlo. Vamos a spamearlo en nuestra fanpage de Facebook. Vamos también a ponerlo en Twitter. Vamos a ponerlo en Google Plus. En Instagram también lo podríamos poner. Ya igual no el vídeo porque no cabe, pero igual la miniatura o, bueno, también se puede. ¿Por qué no? Son nuestras redes sociales y hacemos lo que queremos. Pero muy importante que, bueno, por lo que he estado aprendiendo, ¿no? Las redes sociales realmente no son para spamear tus vídeos. Para eso ya está YouTube. Quien quiera ver tus vídeos no se va a ir a Twitter a ver tu vídeo o a Facebook a ver tu vídeo. Eso es un apoyo, un spam para llegar a más gente. Realmente el que le da like a tu página de fanpage o te sigue en Twitter o en cualquier redes sociales porque quiere saber de ti, quiere saber qué hay detrás, qué hay detrás de ese YouTuber, esa foto tuya desayunando, o no sé, un comentario de, uy, se me ha roto la cámara, ya veremos qué hacemos, no sé. Cosas más personales, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que me he dado cuenta que las redes sociales son un poco nada entre dos aguas, al menos las de YouTubers, ¿no? Por un lado spamean su contenido y por otro te muestran cómo son o cómo somos, ¿no? Como personas. Entonces es importante, ¿no? Un poquito de cada. Si te vas solo a lo personal, pierde interés porque mucha gente te sigue por YouTuber, ¿no? Por, eh, este es Manuel, ¿no? Sí vive en Valencia. Y aquí le importa Manuel de Valencia, ¿no? Pero a lo mejor sí, eh, mira, es Manuel, el de LlegaVídeos y vive en Valencia y es como, pues, no sé, hay más interés. Vale. Muy importante también el tema de Google Analytics. Google Analytics es una herramienta que está en el propio canal de YouTube. YouTube Analytics se llama, ¿vale? YouTube Analytics. Ahí nos van a decir, bueno, nos va a decir, nos va a arrojar una serie de datos entre los cuales es qué videos son más vistos, qué videos son más, han conseguido más me gusta, menos me gustan, más comentados. O sea, hay una serie de datos que son muy buenos. Pues estamos subiendo, pues, cómo hacer bocadillo de panceta y venga a hacer bocadillo de panceta, y venga a hacer bocadillo de panceta y un día subimos bocadillo de lechuga y vemos que el bocadillo de lechuga tiene dislikes o likes al mogollón. Pues sabemos que decir, no, 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 no más bocadillos de lechuga. O, ostras, estoy aquí haciendo bocadillo de panceta y subo un bocadillo de lechuga un día porque me viene y duplico, triplico mis visualizaciones, pues todo eso hay que estudiarlo. YouTube Analytics hay que... Es una herramienta muy buena que tenemos que consultar. Otra manera también, aparte de nuestro imperio de redes sociales, para llegar a más gente es, pues, publicar en foros, en páginas, que, bueno, que puedas publicar tu contenido, vídeos, lo que sea, pero siempre con delicadeza, no pasarse porque lo poco gusta, pero lo mucho cansa. Entonces, imagínate que estás en un foro y estás ahí spameando, spameando, spameando gratuitamente tus bocadillos de panceta. Claro, al final la gente te... Bueno, los administradores te van a bloquear por, vamos, por caradura, ¿no? Ahora, si estás en un foro de receta o lo que sea y la gente está hablando sobre bocadillos, oye, pues, puedes meter un vídeo tuyo o está hablando sobre panceta, oye, pues, también puedo meter un vídeo mío. Pero si están hablando de neumáticos de coche y te metes un bocadillo de panceta, bueno, pues, depende cómo lo metas. Igual, como WhatsApp, pues, lo podías meter, pero, vamos, inicialmente no va a caer muy bien. Así que, foros o páginas que te permitan spamear tu contenido es importante también, al menos al principio y al final también, pero, bueno, al principio para darte a conocer y mucha gente a lo mejor te entra por ahí también. Bien, la frecuencia de vídeos que tenemos que subir. Yo subo un vídeo semanal porque tengo muchos canales y entonces no me da de sí el tiempo y a veces ni eso subo, pero, bueno, eso es porque yo lo trabajo así y no es la mejor manera, ¿vale? Por lo menos un vídeo semanal, por lo menos estoy diciendo el mínimo, ¿eh? Que si puedes subir un vídeo todos los días, un vídeo todos los días, eso sí, calidad. Para subir... A ver, a mí me ponen mogollón de veces este comentario. Para subir esa mierda no subas nada. Bueno, pues, a veces sí que enfloje un poco los vídeos, yo lo admito, pero, a ver, tanto como mierda no es. Pero imagínate si realmente subiera mierda, ¿no? Hola, amigos, vamos a abrir este bote. Muchas gracias de suscribiros. Coño, claro, perdón, no quiero decir para brotas. Claro que me pueden decir eso, pero subir, subir mogollón, subir mogollón. Porque cuanto más subáis, esos son tarjetas, tarjetas de visita que estáis repartiendo por el mundo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pum, 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 tarjetas, ¿vale? Cuantas más tarjetas repartáis, esos son vídeos que van circulando por internet. Más posibilidades tenéis que alguien la coja o coja ese vídeo, lo vea y diga, ¡Ostras, qué chulo! Me suscribo. O lo comenté, ¡Ostras, mira qué vídeo más guay! Suscríbete, que está muy guay. Pues cuanto más vídeos, mejor, pero siempre calidad, ¿vale? No me abráis un bote para hacer un tutorial. Y ahora os voy a decir qué cosas no hay que hacer. Básicamente, no hay que clonar vídeos. Hay mucha gente que gana mucho dinero, de verdad, clonando vídeos. Eso es una técnica que yo no apoyo para nada, pero es una técnica que existe, la de clonar vídeos, pero te arreglas a que te cierren el canal. Bueno, hay gente que, lo he dicho, gana mucho dinero con eso, tiene una técnica muy buena, se supone, para hacerlo y así le va bien, pero vamos a ir por lo legal, ¿no? También podemos coger y decir, quiero ganar dinero pues me dedico a contrabando de droga. Bueno, sí, hay gente que lo hace y le va bien, ¿no? Pero vamos a intentar ir por lo legal y así no tendremos problema con nada, ¿vale? Así que no clonéis vídeos, no cojáis vídeos de no sé qué o de no sé cuánto, hacer contenido propio y os evitaréis problemas porque una de las cosas que más molesta o que más daño te puede hacer es que te cierren el canal y no te lo devuelvan porque has invertido muchísimo esfuerzo, una ilusión alucinante y de un día para otro es que te quedas así, no te lo devuelven o eres muy, muy grande o no te lo devuelven y has perdido, has perdido, digamos, como un hijo tuyo que has creado, lo has perdido. Así que no copiéis vídeos de nadie. Y por último, bueno, no rendirse porque al principio os puedo decir que es muy, muy difícil. Yo empecé esto en el 2011 o así más o menos. Pues de verdad, tardé como 7 o 8 meses en generar el primer pago. Pues casi un año, ¿no? En generar el primer pago y era en el 2011 o 2012 que era mucho más fácil. Ahora, lo más seguro es que estéis un año entero o a lo mejor un poco más y no conseguís ni siquiera generar el primer pago. Pero de verdad os lo digo, una vez que generas el primer pago, el segundo es más rápido y el tercero más rápido, el cuarto más rápido, el quinto más rápido. Al final, con suerte acabas cobrando todos los meses aunque sea el cheque mínimo. Pero bueno, al final te estoy hablando de aquí a 2 o 3 años. Pero el tiempo pasa, por eso, no os rindáis. Vosotros luchar y calidad y esfuerzo y ideas nuevas y bueno, como vosotros lo sabéis hacer, ¿vale? No hace falta que yo os diga lo que tengáis que hacer porque vosotros sabéis muy bien lo que tenéis que hacer para triunfar en YouTube. Solo tenéis que ponerle un par de narices y hacerlo y no rendirse. Esto es a largo plazo pero el tiempo pasa. De aquí a nada estaremos en el 2020. Habrán pasado 5 años y a lo mejor seguís con un canal cutre o sin canal o con un pedazo de canal. Todo depende de vosotros. Así que ahí duro. Y ahora, bueno, no me enrollo más con esto y vamos a... Os voy a enseñar porque mucha gente me pregunta ¿y cómo grabas? ¿Dónde grabas? ¿Y si tienes un plató de rodaje? No, no, no. Yo grabo en mi casa, en el salón. De hecho, vamos a verlo. Vale, pues ya hemos llegado a... Ya hemos llegado no, si es donde estaba grabando pero bueno, os voy a enseñar esto como es. Pues es muy sencillo. Mira, venid. Aquí tenemos, empezar por la izquierda, una impresora que bueno, básicamente no hace falta para ser YouTube pero bueno, no está mal para imprimir cosas. Aquí tenemos un ordenador, es un i3, bueno, es un ordenador pequeñito que es, digamos, pues para contestar correos, no sé, cosas así como de apoyo, ¿no? Aquí tenemos el grande, bueno, el grande, el i5, ¿no? Está aquí abajo, pues un ordenador de sobremesa, es un i5, no es que sea gran cosa pero bueno, ya tiene una buena tarjeta gráfica, es con el que, digamos, edito o juego al GTA cuando lo puedo jugar, digamos, ya es un ordenador en condiciones. Estos son los dos equipos informáticos que tenemos, luego aparte, puede ser la tablet y tal, pero bueno, eso no hace falta tampoco. Bueno, por lo menos un buen equipo, perdón, un buen equipo sí que hace falta porque si vamos a editar, pues necesitamos un equipo, si no, ¿cómo vamos a mover el programa de edición? Vale, vamos con lo que es el audio que suelo usar. Yo uso el Snowball, tengo dos, porque cuando juego con Luca los gameplays, pues cada uno usamos uno, es un micrófono bastante bueno, es un poco caro, pero bueno, es, bueno, si la calidad se paga. También, bueno, ahora mismo estoy grabando con, con este, que es la, la Zoom, la Zoom H1, es una grabadora, vale cualquier otra grabadora, yo es la que me compré, con un lavalier, y, y bueno, pues teniendo el audio correcto, pues, la imagen, la imagen, si vamos a capturar, pues que sea con una capturadora, con un programa de capturar, la pantalla, pues ahí no vamos a tener problema, y si es para, para grabar, pues, podemos usar, por ejemplo, una cámara deportiva, en este caso, yo tengo la, la Xiaomi Yi, la Xiaomi Yi, bueno, va bastante bien, y aparte, con la que estoy grabando, es una Canon, a ver que lo vea, es una Canon, lo pone aquí, así, SX50HS, bueno, una Canon, vale, y, y bueno, pues básicamente, por aquí no hay mucho más, importante, a ver, importante, pues un trípode, son súper económicos, y, y nos servirá para, para dejar la cámara, en un sitio decente, porque también, el movimiento de la cámara, eso, eso empeora mucho la imagen, y bueno, imagen, audio, equipos informáticos, es que no tengo mucho más, y tengo dos sillas, porque, porque bueno, aquí nos ponemos, mi mujer y yo, a trabajar los dos, y mientras uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, porque claro, con tanto canal, como para hacerlo yo todo, y vamos a ver los botones, ¿no? es que no tengo más, ah, bueno, voy a enseñar la mesa donde grabo, ¿no? es la, la cutrada, pero bueno, ahora lo voy a enseñar, y esta es la mesa, ¿no? pues la mesa, una mesa de comedor normal, de salón, que yo como aquí, me siento, ¿eh? pues cuando no estoy comiendo, pues quito el mantel este, y, y esto es como una plancha de, de PVC, creo que es, pero es, es que me arrepiento de haberla comprado, porque, porque es muy blanda, y está toda llena de, quemazones, y, nada, la, la tengo, y la tengo que cambiar, porque ya me da asco, bueno, y pongamos que este es el trípode, que me hice, y, y bueno, pues yo me pongo aquí, me pongo aquí la cámara, y hago bla, 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 pues grabo aquí, ya está, es que no hay más, es una mesa toda cutre, ¿no? una, una mesa toda cutre, no, la mesa está muy guay, pero no es ningún plato, ni nada, bueno, y la iluminación la podemos ver, son unas lámparas, eso sí, las bombillas, son de, de bastantes vatios, no tengo ni idea, pero bueno, son, son del chino, dije, vamos a ver los botones, porque ya no hay más plato que enseñar, y ya hemos llegado a la zona, que realmente es, el comedor es una L, pues esto es la otra parte de la L, ¿no? está, es aquí es el comedor, esto es el salón, con el sofá, pero bueno, da igual, estos son los botones, ¿no? son cinco, este es el de llega experimentos, llega armas, llega vídeos, y llega weapon, y esta semana que viene, me va a venir el de llega gameplay, ya, cinco canales, con más de 100.000 suscriptores, por eso os digo que, que bueno, yo cuando empecé, tampoco pensaba que iba a llegar tan lejos, pero bueno, si seguís los consejos que os he dicho, seguís más o menos, pues trabajando duro, y por qué no, vais a llegar a donde yo he llegado, o más arriba, si yo realmente no soy gran cosa, ¿no? solo que bueno, como he hecho tanto canal, parece como que, oh, tiene tantos canales, pero realmente, nada, una caca, pero vosotros luchar, que vais a ver como triunfáis también, bueno, y decir, que este unboxing, ha sido un reto, ¿no? un reto de Sergio DL de Z, que si queréis ir por aquí, pues dejo la miniatura de su, de su Zulo, le llamamos, y me retó a que enseñara yo mi Zulo, pues, pues, pues ya lo habéis visto, ¿no? más o menos como el tuyo, Sergio, así que bueno, ahí os lo dejo, si queréis ir, y yo reto, porque el reto era de, me retaban y tengo que retar a dos personas, reto a los compañeros de no solo magia, que pondré por aquí, aquí mismo, ¿vale? pondré aquí el, el logo, y a los compañeros de, te digo cómo se hace, que tenéis que enseñar vuestro Zulo, para, para, bueno, para el cotilleo, para ver ahí como, como es vuestro, vuestro, plató de rodaje, que bueno, seguro que es, como el mío mejor, ¿no? porque bueno, yo en el salón, tampoco es que, me lo haya currado tanto, pero no se hace falta, no hace falta, invertir mucho en, en estas cosas, para ser youtuber, eso es un poquito la gracia, es la naturalidad, como lo, bueno, eso, lo, lo espontáneo que se hacen las cosas, ahí está la gracia, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado, y sigáis mis consejos, porque algún día, igual os compráis un smartphone, o un chaletazo, quien sabe, un saludo, nos vemos, hasta la semana que viene compañeros, chao, chao. Y bueno, si queréis ganar un smartphone, estamos esta semana de sorteo, pasaros por el canal de Llega Experimentos, y bueno, el canal de Llega Experimentos, junto al canal de AndroTube, estamos sorteando, un Lenovo K3 Note, que puede ser vuestro, hay 7 días para participar, y bueno, seguro que os hace falta un smartphone, ¿no? Porque, porque bueno, para qué vamos a gastarnos nuestros pocos de ahorros, en, que hemos conseguido en YouTube, pudiendo ganarlo directamente, así que, pasaros por aquí, y nada, a participar, que es gratis, venga, un saludo compañeros, chao, chao. chau. Gracias por ver el video.